¿Cómo es posible que en plena Candelaria vayan a hacer un, cómo se llama un bicho de eso, un Zambil? No, no y no, no, no y no. Así empezaba todo, con una advertencia que pronto sería cumplida. En 2008 el fallecido Hugo Chávez ya adelantaba que la expropiación del Zambil de la Candelaria sería un hecho. Como otras promesas del gobierno, la idea de Chávez era utilizar los más de 21.000 metros cuadrados de terreno, que ya tenían un 80% de adelanto en la construcción, para supuestamente beneficiar al pueblo, esta vez como base de la Corporación de Mercados Socialistas. Pero años después de este anuncio y cuatro años después de su expropiación formal, la realidad del Zambil es otra completamente diferente, mezclando la crisis de vivienda con la falta de información por parte del Estado y las quejas no escuchadas de un grupo de refugiados a los que pocos tienen acceso. En la ciudad de Caracas, Venezuela, en la parroquia La Candelaria, se levanta una edificación que estaba destinada a hacer un centro de recreación y comercio para los ciudadanos. El Zambil de La Candelaria, como es conocido, comenzó a construirse después de que el entonces alcalde Freddy Bernal diera los permisos el 12 de agosto de 2005. Pero en 2008 Hugo Chávez puso su ojo sobre el proyecto, anunciando su expropiación. Nunca ha debido darse la autorización para hacer un Zambil en La Candelaria. ¿Y ahora quién la dio? Bueno, ahí le cae, así como le dije hace poco, que a Bernal, lo que es de Bernal, la alcaldía de Caracas, ¿ves? Ahora, cuando yo me doy cuenta, porque ya levantaron un monstruo ahí, y mandé a investigar, yo hace poco pasé y dije, ¿qué es esto, Dios mío? Bueno, mandé a investigar, ¿no qué es un Zambil? ¿Un Zambil? Bueno, me tendrán que sacar de Miraflores para que haya un Zambil en La Candelaria. No va a haber un Zambil en La Candelaria. El 19 de enero de 2010, a través de la Gaceta Oficial número 39.349, se declaró de utilidad pública a los espacios del Centro Comercial, que en teoría serían utilizados para el desarrollo de la Corporación de Mercados Socialistas, conocida como Comerzo, un ente adscrito al Ministerio de Comercio. La complejidad del Centro Comercial creció cuando, en diciembre de 2010, Chávez anunció que las instalaciones serían usadas como refugio para los damnificados por las lluvias de la carretera vieja de La Guaira, Estado Vargas. En un principio, se estimaban hasta 700 familias, pero en un artículo publicado por el Correo del Orinoco, el entonces ministro de Comercio, Richard Canan, anunció que serían al menos 1.500 familias. Hoy el Zambil está plagado de letreros que piden respuesta al presidente por unas viviendas que aún no llegan, entre señalamientos de delincuencia adentro y fuera de las instalaciones. El equipo de NTN24 Venezuela quiso constatar cuál es el estado actual del lugar, una misión complicada desde el comienzo. pero de refugio. Sí. Ah, pero es por aquí. ¿No es acá donde? En el refugio tienes que llegar a la esquina y volver a subir. Ah, tiene una rampa que se da a otra puerta. Pero ¿dónde está el seminario? Ante Real, sí. Pero la rampa que se va, no está bien puesta. ¿Y por qué se va bien? No sabré. No es imposibilidad. Con la ayuda de una cámara oculta pudimos conocer que los trabajadores de la constructora Zambil fueron absorbidos tras la expropiación. Un grupo se ocupa, en teoría, de velar por el mantenimiento de las instalaciones comerciales, aunque como nos dijeron, no pueden acceder al centro comercial por prohibición de un colectivo que controla toda la edificación. El colectivo resguarda toda la estructura, tanto la parte del profesionalismo, donde están los amiguitados y por esta parte de aquí. Ah, porque los amiguitados están en el estacionamiento. Sí, no se comunica con esta parte comercial, con la parte comercial de Córdoba, pero sin embargo, ellos se han metido. Están transformando con la mercancía de Subic, de Subic Comercio. La delincuencia es un problema que no se acaba ni siquiera con la presencia de un colectivo y miembros de la policía dentro del recinto, como comentó el trabajador que nos dio las primeras indicaciones de cómo se podía acceder al edificio. De hecho, en una de las entradas hay una especie de pared a medio construir para evitar los múltiples robos. Sentado en las escaleras, frente a un mural ya destruido por los grafitis, el señor Zenón Segundo Carrizo nos corroboró lo que el primer hombre nos decía. Lo que pasa es que la gente llega y se sientan aquí y rompen todo y destruyen todo. Entonces ellos quieren meterse para dentro del Zambín. Como deciden, una huelga que ellos forman, se quieren meter para dentro de Zambín y turpan toda la cerca ahí. Entonces empezaron a levantar, ya hace como tres días empezaron a levantar eso. Yo todo el tiempo paso por aquí y veo la destrucción que hacen ellos y no debería ser. Accediendo a acompañarnos para mostrarnos el lugar, este hombre que dijo vivir en la calle y que además asegura fue rechazado por el refugio, explicó que los robos se centran en el aluminio de las instalaciones. Todos los que se meten son los de la calle para dentro, los mismos de la calle. Y ellos lo que se meten es a sacar el aluminio, es lo que quieren ellos, sacar el aluminio. Ahí va a vender porque la mayoría se ayuda a responder. ¿Y los de los refugios? Es igual que yo. Todos los refugios están allá. Y la parte de esa de ahí, de ahí de esa puerta para arriba. Todos los refugios. ¿Y se entra por ahí? No, tienen que entrar por allá. Por allá hay un militar que les abre la puerta. Ellos han sacado mucho también porque muchos no son legales. Y yo al pensar que tengo un papel sellado y firmado. Y nunca me dieron un apartamento. Y me acercaron para refugiarme ahí. Que yo hable con ellos ahí para refugiarme. Tampoco quisieron. Y esta no. Yo he anotado que el presidente de Chávez estaba montado. Bueno, yo me voy a inscribir para uno para saber. Y tampoco me acercaron. Y nunca me lo dieron. Y hasta ahora todavía vivo así. En la calle. Dando la vuelta a la manzana. Bordeando lo que hoy sería otro centro comercial plagado de comercios. Entre personas que viven y duermen en la calle. Decidimos intentar entrar al refugio para conocer de cerca su realidad. la ciudad en la ciudad a su ciudad. No hay un viaje en la ciudad. Bien, aquí estamos con él. Aunque suene sorprendente. La burocracia no escapa a esta verdad que viven las familias que habitan el lugar. La primera entrada fue por un acceso al estacionamiento. Un hombre nos pide esperar a que venga alguien que nos pueda guiar. Los productos que escasean en muchos lugares se mueven con facilidad por las subidas y bajadas del hermético lugar Resguardado además por la Policía Nacional A los pocos minutos, una mujer se acerca Queríamos hacer un reportaje sobre el refugio, a propósito de la pacata que está arriba ¿Un viejero que no me podías ayudar acá? Sí, pero eso no es así como ustedes piensan Ustedes tienen que traer una orden por el Ministerio de Comercio A nosotros nos llaman Ernesto Villegas para que ustedes puedan hacer vendidos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Trae que sea una carta dirigida a quien le hace una carta? Una orden de que hay, eso tiene que ser por el Ministerio o por orden de Ernesto Villegas No dejan acceder a la prensa La única forma de pasar es con una orden de un ente gubernamental O del hoy ministro para la transformación de Caracas, Ernesto Villegas El mismo que llevó a cabo las gestiones para el desalojo de la Torre de David ¿Tú eres encargada de los refugios? Yo soy la segunda comandata de acá Tengo un jefe que es encargada también de los refugios Y eso viene también por el Ministerio de Comercio Que todo, así sea para agravar a los refugios Todo tiene que ser un momento de la comisión Eso tiene que ser una comisión mandada por Ernesto Villegas El general Vilela de la Torre de David Que son los encargados también de todo el servicio de la policía Tal vez tú me puedes ayudar al momento ¿Por qué ellos tienen esa pancarta diciendo que necesitan respuestas sobre sus viviendas? Mira, esa es una cosa que le dije a la autoridad Segundo, anteriormente se había programado algo en el periódico De la cual fueron muchas cosas falsas Y por eso el refugio tomó la iniciativa de ponerse a la autoridad Pero ellos están pidiendo la respuesta al presidente y a las autoridades competentes Claro, porque habían puesto unas patatas que no eran las cuales ellos ya habían programado Ya había, ya vino para acá una reportera De la cual fue mandada al Ministerio de Comercio Para que se regalara con los estudiantes de la autoridad Para ver si era cierto o era verdad lo que realmente habían escrito las patatas Las patatas que te habían puesto ahorita Fue que ellos pusieron realmente lo que ellos viven acá No lo que habían anteriormente Fue lo que pusieron en la pedida O sea que habían dos grupos Me estás diciendo que había dos grupos Alguien habló algo que no tenían que hablar en el periódico Y dijo lo que tenía que decir Cosas que le molestó al refugio El refugio tomó la iniciativa de ponerse a la autoridad Y como defendiéndose Porque le dijeron cosas que no Ella pertenece al colectivo que resguarda el lugar Y según dijo, está vinculado también con el Ministerio de Comercio Solo la prensa enviada por el gobierno puede entrar Sin embargo, pregunta si pueden darnos acceso una segunda vez Pero la respuesta es negativa Pero la realidad es que esa no es la entrada del refugio Sino la entrada a los depósitos de los productos de la red de comercios del gobierno La otra entrada queda un poco más alejada Como si de una cárcel se tratara La entrada está llena de rejas que junto al agua que cae del techo Y los afiches de Chávez abrazando a ancianos Hace más tétrico el panorama Nos piden de nuevo la identificación y explicamos que queremos entrar al refugio Un cartel pidiendo información sobre un desaparecido adorna la entrada Pero poco podemos grabar pues la misma mujer sale a negarnos el acceso Ninguna respuesta se pudo obtener sobre las denuncias Que supuestamente hacen los habitantes del refugio que funciona dentro de las instalaciones del Zambil de la Candelaria Tras el anuncio de su futuro desalojo Entra rumores de que ese edificio y la conocida Torre de David Serían entregadas a un consorcio chino Aún se desconocen los fines de esta megaestructura Que actualmente se hunden la miseria Y el hermetismo propio de la censura Del gobierno nacional